Mi meñita salerosa Amorísima, por cierto, añoras aquella lima que nunca más volverá Como quisiera que vuelva para gozar del hechizo de esa tulima de venas Aún quedan, sin embargo, recordaste lo que fue Los balsecitos de antaño que con cariño cantamos Sus dulces notas nos hablan del sentimiento amoroso Quisiera ganar a los viejos allá por el novecientos Y cuando un criollo toca ese clásico cajón Que alegría siento yo, muy dentro del corazón En los balcones se prenden las tradiciones escritas Donde muchas lunas llenas iluminó la sonrisa Y tras de aquellos cristales cascabeleaba una cita De una línea bonita, limpia, chiquita y formado Que una noche de verano alineó el vuelo con su amado Yo vengo desde un lugar donde el sol calienta más A veces gloria completa y un día me grabás Hasta allá llegó tu pava y meñita salerosa Y quisiera que me enseñes a bailar la resbalosa En cambio te ofrezco yo Lo mejor de la calle Un tondero bien sabroso como se pide Chumbeque Un tondero bien sabroso como se pide Chumbeque Un tondero bien sabroso como se pide Chumbeque